hola hola buenas noches tan contentos verdad buenas noches buenas noches bueno ya vamos a iniciar la sesión bueno entonces en lo que se conectan los compañeros igual vamos a hacer ahí verdad siempre la dinámica de entrada igual verdad para los compañeros que se van incorporando pues igual buenas noches a todos yo sé que hacemos un esfuerzo bien grande todo vea unos compañeros estaban comentando que van en el tráfico otros compañeros pues están en clases o terminando su jornada de clases así que igual verdad en lo que vamos en lo que vienen los compañeros igual para esta sesión verdad traemos varias tareas verdad o varias estrategias entonces siempre vamos a hacer la dinámica milagro se recuerda lo que estuvimos hablando la sesión de ayer ya la agarraron el cuerpo me acuerdo era el como utilizar el cliente fue la la penúltima ajá la dinámica la estrategia para poder finalizarlo y mantener el cliente entonces la mayoría coincidía que es el seguimiento el servicio de calidad el preguntarle al cliente el que hacer pues sí me acuerdo sí y la la dinámica que hicimos de presentación sí se recuerda perdón perdón no me escuché la dinámica de presentación se recuerda al principio así que esa fue la despedida verdad no 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 me he bloqueado no me acuerdo ahorita vaya compañero Sando sí se recuerda la dinámica es que no el nombre y el resumen de la semana anterior ajá vamos a ver estamos haciendo ahorita un pequeño que no vuelva a comprar ajá exacto sí entonces cómo hacemos para que no vuelva a comprar el cliente sí entonces eso es importante sí ahora igual verdad en lo que se van incorporando los demás compañeros va entonces igual ahorita empezamos un minuto antes verdad dos minutos antes pero igual entonces ya vamos a iniciar entonces igual verdad para los compañeros que se van incorporando pues muy buenas noches espero que estén bien de salud también estén con toda la mejor actitud verdad el aprendizaje yo me recuerdo que les mencioné verdad que está relacionado con nuestros cinco sentidos sí a veces tenemos que tener un poco de de focalización tenemos que tener un poco de control de nuestros cinco sentidos a través de lo que miramos pensamos escuchamos lo que nos dicen lo que nos cuentan esto es teoría científica incluso hay métodos hay procesos entonces por eso a mí me gusta hablar con todos verdad me gusta que todos opinen desde la medida de lo posible verdad me gusta que todos pues aporten y esto como les digo verdad es algo un método científico validado y que todos pues pueden aprovechar eso ahora esos conocimientos y marketing digital tiene esas bondades tiene esas estrategias que nos ayudan a a entender nuevos procesos nuevos conocimientos y bueno igual verdad ahorita vamos a a lo que es a la a la hacer un resumen ¿sí? de lo que estuvimos hablando ayer Rodrigo se encuentra por ahí buenas noches ¿me escucha? buenas noches ¿qué tal? vaya ¿qué estuvimos hablando el día de ayer verdad? tal vez hacemos ahí un breve un breve análisis de resumen sí claro más o menos estuvimos hablando sobre sobre lo de fidelizar clientes sí estuvimos hablando sobre las estrategias de posicionamiento las estrategias de diferentes estrategias ¿verdad? de las que nosotros estaríamos utilizando para poder fidelizar a nuestro cliente igual darnos a conocer nosotros como 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 dueños ¿verdad? como como empresa como producto como servicio eso ok bueno así como decía el compañero ¿verdad? estuvimos haciendo un breve análisis haciendo diferentes estrategias entonces ahora pues en esta sesión nosotros queremos variar un poco ¿sí? entonces ¿en qué va a consistir ¿verdad? la dinámica ¿verdad? igual me confirman si miro mi pantalla bueno el día de ahora ¿verdad? es la sesión 10 ¿verdad? que tenemos ¿verdad? ya casi vamos a vacaciones ¿verdad? algunos compañeros pues ya están ansiosos pues por ir a desestresarse al mar y a ir a ver otras cosas ¿verdad? y olvidarse también del emprendimiento por un rato porque yo sé que a veces cansa a veces cuesta estarse velando estudiando entonces para esta semana pues igual según los indicadores ¿verdad? según los requerimientos de INSAFOR nosotros tenemos que cumplir ¿verdad? lo que son los temas ¿verdad? entonces tenemos las estrategias de Go to Market o Go to Market entonces esto es como salir al mercado ¿sí? entonces si ponemos en Google ¿verdad? vamos a poner vamos a poner el traductor para que miren ustedes ¿verdad? y aquí vamos a poner ¿verdad? Go to Market entonces vamos a ver permítame está aquí pero no es que ahorita está consumiendo el ancho de banda no me aparece hoy sí ir al mercado ¿sí? entonces tenemos para salir al mercado para salir como emprendimientos digitales de alto impacto ya sea de un impacto social económico ambiental nosotros tenemos que tener conocimientos especializados ¿sí? no conocimientos generalizados ¿ok? entonces un conocimiento especializado por ejemplo en la segmentación se recuerdan que en las sesiones de la segunda semana estuvimos haciendo segmentación hicimos incluso una segmentación geográfica incluso en la pizarra mágica se recuerdan que la utilizamos para hacer esa segmentación que igual ¿verdad? se la voy a compartir aquí en el chat para esta sesión vamos a utilizar eso mismo ¿verdad? vamos a hacer un análisis de a sistematizar unos procesos ¿verdad? interesantes también ¿qué otro tema tenemos? ¿verdad? el posicionamiento ¿sí? el marketing estratégico ¿sí? entonces si nosotros queremos salir al mercado ¿verdad? no podemos salir con los conocimientos tradicionales ¿sí? tenemos que especializarnos tenemos que controlar ordenar nuestros procesos en la mente ¿sí? algo que les digo yo a los estudiantes de la universidad por ejemplo Don Bosco la universidad Francisco Gaviria les digo decime la práctica ¿sí? está bien un documento de 50 páginas de 25 está bien toda la teoría que podamos existir o lo que no se nos puede ocurrir pero ustedes tienen que testear rápido el mercado equivocarse rápido equivocarse barato y así ustedes van a darse a conocer ¿sí? o ustedes van a comprender sus variables de rentabilidad rentabilidad estratégica rentabilidad me refiero a ese margen de ganancia neta libre de impuestos y de pagar todas las obligaciones que nos quedan entonces en eso se va a basar incluso la dinámica de para tomar asistencia de este día y hacemos como ese breve análisis o esa agilidad mental ¿sí? entonces ¿en qué va a consistir eso verdad? ahorita vamos a hacer la dinámica me permite ¿en qué va a consistir específicamente en parametrizar vamos a estructurar datos ¿sí? entonces ¿en qué consiste? es que ¿cómo adquirimos 25 clientes? escuchen bien ¿cómo adquirimos 25 clientes? ya sea nuestros primeros 25 clientes o ya sea clientes pues que ya nos han comprado entonces ¿cómo adquirimos 25 clientes? ¿sí? muchas de las teorías que o información que nosotros aprendemos en el mundo del emprendimiento es solo teoría yo quiero que me digan por ejemplo comprar una base de datos ¿sí? contratar un vendedor con por ejemplo yo he tenido la experiencia de trabajar con vendedores y en empresas de tecnología entonces los vendedores por lo general tienen una base de datos o sea ya tienen un mercado ¿sí? definido ¿sí? entonces alguien me puede decir mi estrategia para conseguir 25 clientes es ir a volantear a los semáforos por ejemplo en el Salvador del Mundo alguien puede decir anunciarme por ejemplo en Facebook en ADS alguien puede decir para adquirir mis primeros 25 clientes o otros nuevos 25 clientes puede ser aliarme con todas las empresas de mi alrededor otro alguien me puede decir hacer un convenio una alianza estratégica con una asociación de emprendedores con una gremial alguien me puede decir mi estrategia es para obtener 25 clientes es darme a conocer comprar un banner y pegarlo ¿verdad? en la entrada principal así que comenzamos compañero Rodrigo ahí estaba bien motivado adelante le escuchamos hola 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 no es que se me vino a la mente lo de activación de marca por ejemplo en un centro comercial estar dando muestras en algún evento porque siento que con la activación de marca aparte de que nos damos a conocer también estamos haciendo un llamado a los clientes igual yo siempre sostengo que la alianza estratégica es un método pero que eso tenemos que tomarlo en cuenta en cualquier marca pienso que esas dos serían para mí las más importantes ok excelente compañera Nancy adelante seis segundos para su variable presentación buenas noches Nancy González para mí lo que me funcionó hacer publicaciones pagadas por Facebook e Instagram y si me funciona hasta la fecha me sigue funcionando eso excelente la felicito estamos ahí en sintonía o concordancia con la nueva realidad compañera Milagro adelante bueno para conseguir los primeros clientes en el supuesto que ya tengo las redes sociales sería la que ya tengo y haría contenido de valor ya identifico qué es lo que a la gente también le interesa a los nuevos clientes contenido de valor las alianzas con tiendas de productos de bebé de hecho funciona más que con con pediatras y con ginecólogos requieren más descuentos especiales para esas personas y se pueden dejar los brochures en la misma tienda y la gente va porque si tiene la tarjeta de Bebemundo por ejemplo conmigo tienen un descuento pero tienen que presentar la afiliación y a ellos les conviene también ganar porque les conviene que la gente se afilie para seguirle vendiendo y me conviene porque promueven mis servicios y la participación en eventos que tengan que ver con mujeres o con infancias que estén relacionados a la maternidad para darme a conocer ok excelente hoy si venimos con todo ¿verdad compañero Sandor? adelante buenas noches Sandor Corea yo decía toque en frío profe ¿huele? el toque en frío le voy a visitar cliente ah ok directo sea empresa privada lo que sea ¿verdad? lo que está más cerca de uno para conseguir clientes rápidos sí dice Morphy que todo lo que se mueve es un cliente o un posible cliente adelante compañera Mercedes adelante seis segundos buenas noches Mercedes Martínez yo diría que participar en eventos afines a mi negocio ok buen argumento compañero Villalta adelante buenas noches yo a Villalta yo lo que hago es o uno de los que hago es descuento por por referidos ok excelente compañera Marina Elizabeth adelante con su argumento por favor buenas noches a todos para lograr nuevos clientes hago bueno por mi área juntas juntas ok excelente buen argumento también compañero César Antonio está anotando por ahí adelante le escuchamos sí estaba prestando atención a lo que a lo que decían los compañeros y puse dos que era asociarme con un comerciante afín a mi negocio en mi caso verdad mis productos son piñatas sería asociarme con un pastelero repostero para hacer un convenio y hacer promoción de una piñata y un pastel pues se me ocurre ok compañera Esmeralda adelante la compañera se encuentra por ahí soy yo verdad sí adelante ok en mi caso yo lo que hago es hacer promocionales y días específicos de ofertas para cierto tipo de de servicios que doy eso me funciona excelente compañero William Samuel adelante buenas noches a todos yo diría que con referencias de amigos y publicidad en las redes ok buena estrategia la recomendación de boca en boca adelante compañera Cecilia Ana Cecilia la escuchamos no escuché porque no podía entrar no escuché la la sí entonces el reto es cómo conseguimos nuevos o sea nuevos clientes o 25 clientes verdad sí en nuestro emprendimiento empresa o proyecto por medio de referidos toque en frío y por medio de las redes excelente compañera María María Isabel adelante con su respuesta y asistencia disculpas muy buenas noches fíjense que como yo hago promoción en lo que es la radio verdad para que más personas la conozcan a mí lo que me ha funcionado ha sido por medio de Facebook ok excelente entonces la misma pienso hacer para lo del subliminaje el promocionarlo por Facebook también ok buen argumento compañera Esmeralda Sarabi adelante le escuchamos yo ya di mi opinión licenciado ah verdad ah perdón es que aquí se me se me parecía ahí verdad sin sin cámara compañero Ronald Stanley adelante bien pues por mi parte buenas noches por mi parte sería demostración trabajo en eventos sociales como fotógrafo y a veces me escapo del evento con los mismos invitados y les tomo fotografías y demuestro mi habilidad y mi trabajo y eso atrae nuevos clientes me piden mi tarjeta y así ok compañera Jocelyn Castro buenas noches la miro bien concentrada adelante buenas noches sí estaba atenta a las opiniones de mis demás compañeros y para mí sería elaborar contenido atractivo en las redes sociales que no me diga directamente cómpreme pero sí que incite a la compra y luego establecernos estrategias y objetivos viables y medibles ok excelente compañero José Alfredo adelante buenas noches Alfredo Benavides y para mí pues sería una buena estrategia tal vez enviar mensajes personalizados a los contactos que tenemos en el teléfono exacto bueno bueno argumento también compañeros bien adelante sí buenas noches pues yo así directamente en área que estuve elaborando una vez para un cliente se hacía un newsletter como un boletín y se mandaba por correos y me pareció este interesante ok compañero Mauricio Barahona adelante buenas noches yo diría que con publicidad en redes sociales ok compañera Nancy ya pasó sí ya pasé va excelente compañera Jocelyn Stephanie se encuentra por ahí creo que sí me dijo que estaba ahí comentó en el grupo vaya vamos a pasar compañera Roxana Rodríguez adelante buenas noches con su argumento hola buenas noches hola buenas noches mi estrategia sería una propaganda en las redes sociales o también poner algún descuento a la 25 clientes ok excelente compañero Julián Asensio adelante buenas noches bueno bueno si digamos para digamos unos 25 clientes digamos si hablamos modalidad de hotel pues sería pues nada más promocionar o hacer una pequeña mini rifa en algún centro comercial o en un establecimiento compañero Santos Ulises adelante la escuchamos ahorita yo pienso que incitar con publicaciones a participación mediante una buena interacción pienso yo con algún sorteo de algo algún producto que se pueda dar para que se acerque más gente a las páginas pienso yo ok ya sea facebook donde uno postee pues la verdad sí sí excelente bueno compañera Sofía Subirian adelante buenas noches yo lo que hice con mi emprendimiento de carteras fue escribirle a conocidas y también a amigas para decirles que estaba vendiendo carteras y la verdad ahí tuve mis primeras clientas fue cuando vendí como 35 carteras en los primeros dos meses el año pasado ok bueno entonces como les menciono verdad en esta en esta sesión verdad número número 10 que es lo que estamos haciendo nosotros estamos ejercitando sí algunos de los temas importantes que tenemos verdad son los temas verdad de el posicionamiento el tema del marketing el tema de las estrategias el marketing estratégico entonces todos nosotros pues tenemos la capacidad creativa tenemos esa flexibilidad de conocimientos si usted hace marketing si usted está en economía digital usted tiene que ver las posibilidades tiene que ver qué conocimientos aplica a esto sí entonces ahorita voy a proyectar pantalla no sé si visualizan me confirman por favor como les menciono verdad en las sesiones anteriores verdad hemos estado hablando de diferentes conocimientos de diferentes procesos entonces ayer fue una sesión deductiva una sesión un poco general porque igual verdad ya que varias sesiones verdad incluso ahora terminamos lo que es el tema de posicionamiento y de estrategias y vamos a continuar verdad con otros temas complementarios como el buyer persona también con la segmentación anteriormente ya habíamos hablado de esos temas pero igual verdad vamos a hacer otros ejercicios complementarios para que ustedes puedan comprender para que ustedes puedan validar desde otro punto de vista complementario sí entonces el objetivo de esta sesión verdad o de toda la semana verdad es comprender conocer buenas prácticas para diseñar estrategias sí con el ejercicio que hacemos siempre verdad todas las sesiones con este ejercicio tomamos lista ustedes están entrenándose para salir al mercado entrenándose para crear productos de alto valor si ustedes son inteligentes incluso yo todos los días les subo la sesión verdad una hora después verdad determinada clase ustedes pueden sacar un montón de información para implementar sí y esa es la intención que ustedes que cuando terminen el curso ustedes ya tengan la capacidad tengan los procesos claros y se y se atrevan sí como yo les digo no sean los más ricos en una presentación de powerpoint no sean los más ricos en una presentación de excel en un documento sino que implementen rápido sí los mejores emprendedores que yo conozco los mejores empresarios personas personas de startups son gente que no la andan pensando mucho sí se tiran al agua y ellos hacen como yo les decía equivóquense rápido equivóquense barato en marketing digital e implementen como un rayo dicen sí muévete como un rayo dice y en un parpadeo has dejado de ver algo dice hay un dicho así entonces esto como les digo es o sea el que gana el mercado o que gana esa ventaja diferencial son los que implementan rápido sí bueno ayer estábamos hablando del posicionamiento compañera Sofía que te recordás que era el posicionamiento según lo que estábamos analizando el día de ayer ayer estábamos hablando de las diferentes estrategias de posicionamiento que podríamos ocupar para nuestro emprendimiento entre esas mejorar nuestra identidad visual en redes sociales bueno así como decía la compañera posicionamiento verdad es una estrategia a nivel de la conciencia del consumidor a nivel mental a nivel de creatividad a nivel de discernimiento ahora los clientes los consumidores en los epicentros de comercio tanto a nivel local tanto a nivel global tienen un conocimiento extra un conocimiento adicional si ahora la generación verdad de este 2023 es más evolucionada porque piden más argumentos cuando usted le vende algo lo van a cuestionar y yo siempre les digo aprendan dialéctica aprendan la parte persuasiva la retórica de comercialización le llamo yo porque en el día a día ustedes tienen que hablar con clientes satisfechos posibles clientes tienen que manejar incluso hasta la frustración cuando les dicen que no y algo que aprendí en publicidad es que aunque te digan que no o sea de tantas puertas que vas a tocar más de algunas se va a abrir y eso hace falta en nuestra cultura salvadoreña hace falta que tengamos virtud de paciencia disciplina ¿sí? por ejemplo si ustedes miran de todos los compañeros ¿verdad? yo sé que a algunos les cuesta entonces ustedes están porque tienen una disciplina ¿sí? bueno y al hablar pues como les digo de posicionamiento en marketing digital en un emprendimiento yo siempre se los reitero ¿sí? las metodologías las técnicas los procesos que hay en internet los que aprendan en la universidad tienen que personalizarlos personalizarlos me refiero a adaptarlos a su contexto a su realidad económica a su realidad social ¿sí? entonces yo siempre siempre tengo esa filosofía ¿sí? que cualquier proyecto ya sea comercial un proyecto con o de base tecnológica yo lo tengo que parametrizar en proceso ¿sí? un proceso nos ayuda a entender nos ayuda a comprender y hacer más fácil las cosas ¿sí? entonces hay un científico ¿verdad? que se llama Feynman vamos a ver cómo se escribe Feynman entonces Feynman ¿qué nos enseña nosotros ¿verdad? es que para que nosotros comprendamos ya sea un proceso un conocimiento nuevo nosotros tenemos que definir un tema específico ¿sí? de ahí explicar el concepto de una forma sencilla ¿sí? por ejemplo yo digo voy a elegir marketing digital el segundo paso sería de definir un concepto sencillo ¿sí? ¿qué es marketing digital? yo les digo solucionar problemas necesidades a cambio de dinero ¿sí? y una forma de ganar ganar otra cosa en el paso 3 dice identificar lagunas en tu explicación o sea la duda ¿verdad? aclarar los miedos ¿sí? entonces ¿qué es marketing y qué no es marketing? por ejemplo entonces una laguna ¿verdad? o una o un vacío que puede haber en el concepto es que para algunos solo es vender marketing ¿sí? entonces uno tiene que entender los pros los contras de lo que está analizando y luego dice que eliminar los conceptos técnicos quiere decir en un modo de un español neutral ¿sí? un español neutral es que no ocupamos tantos tecnicismos entonces yo les recomiendo igual ¿verdad? que puedan estudiar a Feynman porque tienen algunos procesos interesantes para desarrollar conocimiento práctico y en marketing ustedes tienen que complementar lo que saben ¿sí? bueno volviendo al punto los pasos para crear posicionamiento en un negocio digital ¿sí? entonces si me acompañan ¿verdad? vamos ahorita a hacer un pequeño ejercicio les mando por acá ¿verdad? la pizarra mágica la pizarra que nos ayuda a solventar y acá ¿verdad? ¿sí? entonces el primer paso ¿sí? lo vamos a ir haciendo juntos ¿sí? entonces Rodrigo ¿en qué consiste el primer paso? si me puedes ir ayudando ¿sí? está bien dígame vaya ¿el primer paso ¿en qué consiste? definir al público objetivo vaya entonces si yo soy un vendedor de zapatos por ejemplo entonces mi público objetivo ¿quiénes serían? según tu percepción o tu criterio no quiero sonar machista pero creo que las mujeres son las que más compran tienen como veinte pares de zapatos y no los ocupan yo la verdad solo tengo cinco y mi esposa tiene como dos les cuento ¿vale? y es más caro porque mi familia siempre lo vendió y solo nos quedamos con la línea de zapatos es menos complicado venderlo supongo yo que sí vaya entonces el paso uno es definir el público objetivo entonces acá vamos a poner mujeres ¿verdad? ¿qué tipo de mujer? sí y cuando vamos a decidir nosotros nuestro público objetivo no podrían ser los dos así como dice la compañera sí se puede pero como les digo tiene que ir focalizado o sea segmentado segmentado sí pero igual para el ejemplo lo vamos a dejar o sea delimitado mujeres ¿verdad? pero igual podemos poner hombres ¿verdad? o sea para hacerlo más inclusivo por las leyes que hay ¿verdad? entonces el paso uno ya lo cumplimos incluso me pueden ir acompañando hagan este ejercicio en el cuaderno recuerden que yo les digo sean prácticos tengan practicidad autenticidad en sus procesos y como les digo esto les va a servir no solo para este ejercicio sino que les va a servir para toda la vida ¿verdad? de su emprendimiento siempre y cuando ¿verdad? a ustedes pues les guste emprender no es fácil ¿verdad? no crean que uno se levanta ¿verdad? diciendo ajá voy a emprender no esto es una filosofía de vida ¿sí? uno tiene que aprender a convivir con la frustración a veces convivir con solucionar problemas ¿verdad? y como les digo es una filosofía de vida ¿sí? entonces el segundo paso ¿qué sería? Rodrigo investigar otros emprendimientos similares entonces decime qué emprendimientos similares de 20 zapatos ahí en San Salvador ¿sí? pucha que ya me fuera con par 2 vaya vamos a poner vamos a investigar el par 2 yo no sé cómo se escribe pero así ajá ¿quién más? ad hoc lichus peiles o peines es como peiles no es piles ah perdón perdón yo como no no compro zapatos va entonces el paso 2 es que vamos a investigar por ejemplo a cómo tiene los zapatos el ad hoc a cómo los tiene el par 2 a cómo o qué marcas maneja peiles o piles así como se dice entonces el paso 3 dice definir nuestra propuesta de valor ¿sí? entonces en el paso 3 ¿verdad? igual acompáñenme en este proceso ya que estamos o ustedes están transformando a la nueva realidad ¿verdad? ¿sí? entonces como les digo esto parece sencillo pero a veces cuesta ¿sí? a veces nos llenan de mucha teoría que un design think que un canvas yo les digo si está bonito eso pero la nueva realidad los emprendimientos digitales son otros procesos ¿sí? es otra estructura de información es micro micro learning incluso en web 3.0 es otro estilo de educación no es el mismo es complementario y diferente ¿sí? entonces nuestra propuesta de valor Rodrigo ahora Sofía tengo una duda aquí dígame nuestra propuesta de valor estamos hablando en cuanto a lo que nosotros podemos hacer por ejemplo un servicio social o directamente con el cliente por ejemplo yo puedo hacer un 2x1 vale por la compra uno se lleva el otro a mitad de precio o en este caso recuerden que yo les dije la propuesta de valor la podemos adaptar a diferentes áreas sectores de nuestra empresa proyecto y start pero para este caso puntual es la propuesta de valor en el producto o servicio que estamos estudiando ¿sí? entonces hay diferentes propuestas de valor por ejemplo hay propuestas de valor referido a responsabilidad social zapatos de cuero genuino y durable cuero genuino que te va a ser durable pero a un costo más bajo es decir por ejemplo tienes un zapato a 400 dólares y una zapatería tradicional que trabaja en cuero llega como a 35 dólares vaya entonces zapato de cuero me dijo zapato de cuero genuino genuino que de verdad es cuero original le vamos a poner no chaveleado es que no le comprendía el concepto ¿sí? entonces recuerden que la propuesta de valor va relacionada a su producto y a su servicio ¿sí? ¿por qué hacemos esto? para que ustedes se analicen ¿verdad? para que ustedes comprendan el contexto en el cual estamos hablando ¿sí? entonces ya tenemos el paso 3 igual pueden ir haciendo una versión de su emprendimiento y después igual ¿verdad? vaya un mensaje importante ¿sí? entonces el cuarto paso ¿verdad? es definir un mensaje que sea importante ¿sí? entonces acá voy a solicitar la ayuda de Sofía Sofía estás por ahí ¿verdad? ya que vos estás en comunicaciones ¿verdad? sí vaya entonces si vos tenés una zapatería ¿sí? entonces y estás diseñando un mensaje de marca que sea importante y que lo diferencie en el mercado decime en cuatro o tres cinco palabras ¿cuál sería tu mensaje si vos tenés la zapatería ¿verdad? podría ser comodidad y elegancia en tus pies vaya comodidad y elegancia en tus pies en tus pies va comodidad y elegancia en tus pies a un precio módico ¿sí? entonces con este ejemplo igual ¿verdad? recuerden que este es un ejemplo ¿verdad? no crean que ya nos quedó ¿verdad? bye entonces si ustedes ven a esto se le llama condensar información ¿sí? y a esto cuesta los estudiantes a veces yo veo esa esa oportunidad de mejora que les digo condensar un una hora en tres líneas ¿sí? y empiezan ¿y cómo hago esto? yo les digo esto se hace en otros países ¿sí? yo lo he aprendido con amigos de la India a condensar información y en marketing es importante que hago algo tan complejo usted lo haga en cinco líneas ¿sí? bueno ahorita para el ejemplo así ¿verdad? lo vamos a colocar ¿verdad? el paso cinco ¿quién se recuerda cuál era? ya lo voy a colocar permítanme vale el paso cinco es definir las palabras adecuadas o qué ramillete de palabras queremos que vaya en nuestro storytelling en nuestro copy en nuestra imagen de marca consistente en redes sociales entonces vamos a pedir la colaboración ¿verdad? de otra compañera ¿verdad? Jocelyn Stephanie perdón Jocelyn Castro ¿qué palabras te gustaría o con las cuales vos te sentís bien escucharlas? si vos fueras cliente perdón creo que me perdí un poco ¿estamos en esta frase? ¿para modificar esta frase? no espérame es que ahorita ya la borré estamos definiendo un ramillete de palabras importantes para posicionar la zapatería ¿sí? ¿estamos de acuerdo? ok sí vale entonces decime qué palabras vos te gustaría incluir en tu publicidad en las redes sociales si vos sos la dueña de la zapatería ¿sí? definitivamente elegancia sería una de las primeras elegancia decime otra podría irme con fashion o algo así vaya modelo fashion ajá ok ¿qué más? elegancia fashion ajá compañera esmeralda ¿les va a ayudar? confort o comodidad diría yo comodidad comodidad o confort vaya ahí tenemos comodidad confort es bien técnica esa palabra tenemos que buscar una palabra como con español neutral que sea comprendida desde Estados Unidos hasta la Patagonia ¿verdad? Argentina entonces le vamos a poner comodidad comodidad vaya otra palabra ¿quién más? modelos exclusivos depende si es público de mujer funciona más el tener modelos exclusivos en cambio los hombres generalmente buscan más durabilidad vaya modelos exclusivos ¿verdad? algún compañero ¿verdad? que apoya ahí ¿verdad? para que seamos inclusivos también ajá compañeros este estaba viendo aquí este algunos anuncios y no sería importante poner para la temporada digamos como invierno vaya aquí la vamos a poner para invierno vaya la vamos a poner promoción de verano si vaya lo vamos a dar hasta acá entonces si ustedes miran hemos creado un ramillete de palabras estratégicas entonces esto como les digo en una planificación de marketing ustedes lo tienen que hacer extenso personalizado así como yo les digo póngale la cerecita al pastel ¿ok? la cerecita al pastel como le damos la personalización le damos nuestro toque profesional relacionado al contexto a lo que nosotros queremos percibir y realizar ¿sí? entonces el paso número 6 es crear contenido de calidad ¿sí? entonces acá tenemos que delimitar qué tipo de contenido vamos a crear ¿ok? entonces ya que la compañera tiene un poquito más de experiencia compañera Sofía ¿qué tipo de contenido realizaría usted en las redes sociales? ya teniendo como esta información crearía un póster un aficio un video entonces ¿cómo nos puede apoyar ahí verdad? con su argumento pienso que se podría crear todo un poco como por ejemplo ¿en qué ocasión utilizaría este zapato de cuero genuino? estilos para hombre y para mujer ¿cómo limpiar mis zapatos de cuero genuino? pienso también así ajá uy lo voy a escribir para él sí vaya entonces aquí lo voy a escribir entonces lo primero lo vamos a poner al nombre le vamos a poner promocional genuino ¿sí? y entre paréntesis le vamos a poner que es un video videografía ¿sí? vaya ¿qué más me dijiste? por ejemplo pensaba algo así como ¿para qué ocasión puedo utilizar este estilo de zapato de cuero genuino? ok ajá entonces pero aparte del o sea este es un video una 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 videografía ¿sí? entonces aparte de un video algo visual no sé no sé ¿cómo regalar algo original para el día de la madre? algo que realmente mamá va a utilizar va entonces acá le vamos a poner al segundo ¿cómo regalo para mamá? le vamos a poner póster del día del padre para que miren que si nos acordamos también póster perdón del día del padre y del día de la madre y le vamos a poner promocionales ¿sí? por cuestiones del tiempo no lo vamos a hacer tan largo entonces si ustedes ¿cuál? este sesiones de fotos también sí sí se puede es es viable pero ahorita por el espacio ¿verdad? quizás solo le voy a dejar hasta ahí ¿verdad? ¿sí? entonces más en la videografía este el el cómo el porque si ustedes van a comprar a ciegas para mamá con frecuencia los hombres no saben ni cuánto cansan las esposas entonces el orientarlos en el contenido orientarlos cómo comprar para algo que les guste que sea de su talla ok excelente vaya entonces el último paso dice medir ajustar y refinar el proceso ¿sí? ¿qué quiere decir? que vamos a cambiar que vamos a actualizar estas variables cualitativas que son no son argumentos no son números perdón entonces si ustedes miran ¿verdad? entonces el paso 7 es volver a realizar ese proceso sistémico ¿sí? volver a realizar eso ok entonces levante la mano quienes hicieron el ejercicio conmigo milagro compañero Villalta pero si lo hizo lo hizo en la mente es válido buen argumento yo digo que ya estamos aprendiendo compañeros lo hizo con nosotros yo fui copiando eso se quedó a medias se quedó a medias ok compañera Jocelyn Castro hizo el ejercicio con nosotros ¿sí? probablemente ese mismo que estábamos ah va excelente compañera Esmeralda ok entonces la invitación es que ustedes realicen su propio ejercicio ¿sí? yo estaba realizando uno ahorita con con la pizarra mágica y la idea es que ustedes estructuren su propio proceso ¿sí? ok bueno ahorita igual ¿verdad? la idea ¿verdad? es vamos a hacer otro ejercicio ¿verdad? vamos a borrar las variables vamos a tratar de optimizar el tiempo ¿verdad? no sé si lo copiaron sí le van a tomar captura pero igual si no en el video después va a salir no se preocupen entonces ahora ¿verdad? vamos a lo siguiente ¿sí? a los pasos para generar una propuesta de valor entonces recuerden que si ustedes van a trabajar en marketing van a van a tener que analizar información van a tener que hacer sus procesos entonces algo que diferencia a las empresas que tienen rentabilidad es que tienen sus procesos súper súper claro entonces si ustedes están en marketing digital por lo menos tienen que ordenarle o hacerle ver al cliente a su propio emprendimiento incluso que tiene que mejorar procesos ¿sí? entonces en el segundo ejercicio para esta sesión dice los pasos para crear una propuesta de valor ¿sí? recuerden que la propuesta de valor va relacionado a lo que nosotros vendemos en los grandes epicentros de comercio digital o comercio local que eso se refiere ¿verdad? lo que es el mercado ¿sí? nuestra propuesta de valor es referenciada a nuestros productos o servicios ¿sí? entonces el primer paso dice identificar las necesidades del público objetivo ¿sí? entonces ahora para este ejercicio lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a colocar el ejemplo de una pupusería ¿verdad? en el centro de San Salvador entonces en el centro de San Salvador ahorita les voy a contar como un story el centro de San Salvador a las 5 de la mañana hay gente que se dirige en el tráfico va a trabajar gente que anda de velada toda la gente que anda en la madrugada ¿verdad? de sus trabajos los vigilantes hay un montón de variables ¿verdad? que desconocemos entonces nuestro público objetivo lo vamos a colocar acá ¿verdad? pero ver permítame ah las necesidades de nuestro público es que tiene hambre ¿sí? esa es una necesidad el hambre compañera Milagro tiene hambre y no tiene tiempo porque si va para el trabajo viene el trabajo que sea más portátil de comer en el camino si no tiene tiempo le vamos a dar un Rolex así como la canción no tiene tiempo ¿sí? entonces la necesidad de ver es que tiene hambre no tiene tiempo y anda y necesita que sea porque como son trabajadores tiene que ser de bajo costo ajá y necesita es que ya ha pasado comprando en el centro no si es que es que a veces son cholludos les digo yo para despacharlos vaya entonces el primer paso para generar una propuesta de valor diferencial en el mercado es las necesidades ya identificamos sí entonces analizamos las empresas del sector de la industria ¿sí? entonces ¿qué qué análisis podemos hacer acá si es una pupusería verdad es que las empresas no perdón aquí vamos a poner los negocios los negocios de pupusería están cada dos cuadras ahorita es hipotético este dato ¿sí? no me consta yo tengo que comprobarlo pero es más cerca de los picas que se ponen con planchas ambulantes sí exacto incluso venden leche cabra en el centro en la mañanita vaya entonces definir los beneficios que ofrece ¿sí? ¿cuáles son los beneficios de una que ofrece una pupusería a los clientes? ¿quién me puede decir? con anticipación por ejemplo alimentación con inocuidad con inocuidad ¿verdad? tiene garantizada sí con inocuidad otra otro beneficio es que es que es barato incluso si va a tomarse un café al mister le cuesta tres dólares y ahí en el centro le cuesta un dólar y les digo se siente el cambio vaya ahora un listado de las características de la empresa ¿sí? entonces una característica de una pupusería compañera Milagro en el centro ¿cuál sería? que hay o sea es más cómodo para poder comer porque tiene espacio donde sentarse ¿qué más? hay espacio para que el cliente por ejemplo pueda lavarse las manos a diferencia es que yo cuando vi ahí la competencia era sobre todo más las los negocios ambulantes de pupusas que es lo que le baja la venta a las pupuserías de la zona sí es que eso eso tienen bien segmentado esa gente ambulante mi respeto así vaya entonces probar la propuesta de valor entonces mi propuesta de valor es hacerlo bueno bonito y barato y de calidad entonces para probar mi propuesta de valor yo tengo que hacer en una pupusería preguntar preguntar al cliente vamos a ver preguntar al cliente si le gustaron las pupusas ¿verdad? por ejemplo yo ahora fui a comprar pupusas ¿verdad? y algo que me dijeron mire le gustaron me dijeron mire le parece le parece el sabor del chile le digo fabuloso ¿sí? entonces ya saben que con con el chile eso venden o sea o sea la cosa la cebolla y todo eso venden ¿sí? y hay gente que va solo para ir a comerse dos libras de cebolla entonces es relativo vaya entonces ahora medir ajustar y refinar el proceso ¿sí? entonces ¿qué puedo medir en una pupusería? quiero ver compañero Villalta si nos compartís tu argumento por favor perdón me dijo ¿cómo podemos medir indicadores en una pupusería? ah sería la calidad del producto la higiene la economía o los precios y y la rapidez vaya aquí le vamos a poner tiempo de entrega ¿sí? por ejemplo le dice cuando uno llega a la pupusería le dice mire en 15 minutos le sale y en realidad cumplen la o sea cumplen el tiempo ¿sí? exacto o sea tiempo de entrega ajá tiempo de entrega la calidad de ¿cómo le podemos poner para decir que es muy buen tienen muy buen muy buen sabor? digamos le vamos a poner las pupusas vendidas ¿sí? ¿cuántas pupusas vendemos por cada media hora o por cada hora? o sea eso se puede medir un indicador un KPI ¿qué podemos medir también compañera Mercedes en una pupusería? ¿ya he hecho pupusas usted? cuéntenos sería también la calidad en el producto ¿cómo medimos la calidad? hay que probarlo sería probando diferentes sabores este lugares donde uno compra el producto sí a eso le damos la variedad de pupusas compañera esmeralda levantó la mano ha hecho pupusas díganos yo diría por el tamaño que venden las pupusas que tan grandes o pequeñas son va y entonces le vamos a poner el indicador de a eso yo lo puedo medir por la cantidad de masa ¿verdad? un ejemplo cantidad de masa cantidad de masa e ingredientes ¿sí? entonces esto en términos prácticos ¿verdad? nosotros lo vamos a utilizar para crear posicionamiento para crear marketing estratégico para crear la parte igual ¿verdad? de una propuesta de valor diferencial ¿sí? algo que dicen algunos compañeros no es que planificar no sirve yo les digo se planifica para equivocarnos lo menos posible las grandes empresas incluso proyectos a nivel público privado ¿verdad? planifican hasta miran los riesgos proyectados a 5 a 8 a 20 años y lo mínimo que tienen que hacer ustedes ¿verdad? si van a ser profesionales si van a ser personas de marketing digital community manager publicistas marketeros influencer tienen que saber dónde están parados ¿sí? entonces toda esta información ¿cómo la vamos a recopilar? compañera Sofía ¿cómo se imagina que la recopilamos? pues pienso que por medio de un Foda pero no sé porque usted ayer dijo que el Foda no y eso me quería preguntar ayer ¿verdad? porque yo todavía lo ocupo pero es que sirve sirve ¿sí? pero yo le digo que no o sea el Foda está un poco desactualizado porque en herramientas digitales un Foda o sea son 50 variables o sea no se aplican casi algunos elementos en la parte de analítica en la parte digital ¿sí? porque son análisis súper avanzado entonces imagínense que es como un juego de fútbol hay o sea un equipo está jugando con 4 jugadores pero hay un equipo que está jugando con 50 imagínense ese o sea ese cambio disruptivo entonces yo les digo si a ustedes les sirven ocúpenlo ¿sí? pero en nuestro caso nosotros lo complementamos con otras herramientas no estamos despreciando que nos sirve el Foda sino que lo mejoramos o lo complementamos con lo que ya existe ¿sí? esa metodología si ustedes la investigan en internet ¿verdad? ahorita la vamos a investigar ¿verdad? ya tiene varios años ¿verdad? ¿sí? entonces no les digo que es mala sino que es de 1960 imagínense estamos súper atrasadísimos entonces y es un consultor ¿verdad? ¿sí? de Stanford entonces incluso yo he tenido la oportunidad de conocer estudiantes de Stanford y les digo o sea han evolucionado o sea tienen otra forma de ver negocios entonces si usted va a apostarle a marketing digital yo les digo un Foda lo podemos complementar o hasta cierto punto reemplazar con un análisis de procesos ¿sí? incluso una de las especialidades que yo estoy desarrollando ahorita son análisis de procesos micro macro para disminuir tiempo recursos en un 70% en empresas y esto como les digo es practicidad ¿verdad? ¿sí? ¿ok? vaya entonces bueno con esto ya casi vamos finalizando ¿verdad? en honor al tiempo nosotros queremos hacer un análisis de percepción un análisis inductivo de detalles la idea que ustedes ¿verdad? como les digo en estos ejercicios me acompañen o sea en su proceso de transformación si usted no practica puede leer todos los mejores libros de la historia puede ver los mejores emprendedores los mejores documentales entonces si usted no practica o sea tiene que practicar entonces esa es mi recomendación mucho del conocimiento de los resultados es práctica ¿sí? yo conozco emprendedoras ¿verdad? respetables del mercado y me dice mire mi negocio ya se puede sus cuellos de botella sabe cuáles son sus miedos cuáles son sus fortalezas sabe cómo vender el producto sabe cómo abordar un cliente casi que de memoria ellos son o son los mejores analistas que existen incluso si ustedes tienen la oportunidad de conocer alguna mujer emprendedora un emprendedor del mercado entablen conversaciones con esas personas ¿sí? a eso le llamaban y la sabiduría sabiduría colectiva ¿sí? la sabiduría de los abuelos ¿ok? entonces esa sabiduría es importante la sabiduría es nuestra propia experiencia con el conocimiento ¿sí? entonces bueno compañera Jocelyn Castro te encuentras por ahí sí dígame vaya decime cuál consideras que que fue como lo más significativo en esta sesión no sé si aprendiste algo diferente ¿verdad? las otras sesiones pero sí me gustaría que nos compartieras como tu breve resumen resumen ¿verdad? como un brainstorming adelante definitivamente esto del ha sido como algo que siempre toda la vida se ha venido utilizando imágenes universidades no cambia ese sistema y ahora que usted nos diga que es mejor utilizar un análisis de proceso es como que ir sumergiéndose un poco más en ese cambio y pues de a poquito irse metiendo más en cosas más actuales básicamente que igual son herramientas que funcionan pero que al mismo tiempo nos ayudan a estar dentro del nuevo mercado ok eso le llamamos la nueva realidad en la web 2 la web 3 y hasta allá vienen otros procesos es la nueva realidad compañera Sofía ¿cuál consideras que fue tu aprendizaje ¿verdad? o te confundimos más ¿verdad? con las explicaciones yo sí hasta nerviosa me puse cuando me dijo que es lo del FODA ¿verdad? pero pues me puse a investigar como que otras cosas se podían hacer y es que creo que por ejemplo yo me investigo mucho en TOC hay gente que me dice ¿cómo vas a estudiar ahí? pero si hay mucho contenido de valor entonces yo veo que todavía hay gente que en el rubro que trabaja con el FODA ¿verdad? entonces el que dijo eso me quedó uy que raro pero no me quedó tiempo de preguntarle pero sí pienso que es bastante importante esto de tener una estrategia de posicionamiento como para irnos destacando también y una cosa que le quería preguntarle para crear contenido de valor bueno para tener una propuesta de valor a mí me ha costado mucho como saber en qué diferenciarme hay gente que dice en la atención en cómo diseñar en cómo diseñar y que eso y lo otro pues sí pero siento yo de que aún no hay algo que me identifique entonces ¿cómo podemos hacer para de verdad encontrarse uno? ¿cuál es el valor agregado que va a ofrecer a los clientes? Sí bueno entonces eso como te digo va a depender yo les digo siempre que vos querés diferenciarte en el mercado analízate vos mismo ¿sí? Incluso decían los griegos ¿verdad? Conócete a ti mismo entonces primero tenés que saber cuál es tu fortaleza ¿sí? Lo que haces y que nadie más puede hacer eso ¿sí? Segundo es que tenés que replantearte si estás en el emprendimiento correcto o ya cumplió el ciclo de vida ese producto o ese servicio o ese emprendimiento y lo tercero es que si vos te conoces a ti mismo ¿verdad? Sabes cuál es tu fortaleza sabes qué es lo que haces mejor que los demás ahí puedes crear una oferta de valor o hacer cosas interesantes por ejemplo en tu caso yo igual ¿verdad? Yo te proyecto que vos podés tener un programa de radio puedes hacer un programa de televisión puedes tener alianzas estratégicas entonces tu emprendimiento sí está excelente pero lo podés súper evolucionar yo me recuerdo que cuando comencé a trabajar en publicidad lo primero que me dijeron vaya mira andaba ayudándonos a la televisión incluso he trabajado con casi todas las radios del país y les digo es un reto no todos estamos entonces lo mío fue la comunicación entonces por eso a mí se me hace fácil hablarle a cualquier persona incluso puedo hablar con digamos emprendedores founders juntas directivas inversionistas gente de las entidades públicas de gobierno a nivel internacional no se me dificulta entonces ahí creo que tendrías que estudiarte vos a ti misma y después crear o sea crear esos productos pero como te digo si vos consideras que tenés otras fortalezas como te digo tenés que ver en lo que te sintas feliz ¿verdad? entonces si tu labor es la comunicación entonces vos podés crear productos distintos a comunicación ¿sí? entonces no sé si te quedó más o menos claro ahí el panorama compañero fíjense que pues yo estuve varios años en medios de comunicación pero sentía bueno las radios sí me encantan televisión no y a pesar de que me guste mucho decidí mejor independizarme con esto del diseño gráfico pero ajá hay personas que me dicen ¿y por qué no juntas lo de la radio con el diseño gráfico? pero ¿cómo? digo yo ¿cómo hacerlo? sí entonces por ejemplo vos podés crear por ejemplo una serie por ejemplo hay conozco emprendedores que están creando sus propias series aunque sea por youtube puedes crear también una boutique de contenidos y vender por ejemplo puedes crear asesora de prongs incluso yo estoy ahorita en ese rollo ¿verdad? con los prongs entonces y todo esto como te digo si vos querés una idea mandame un mensaje y mandame tus redes sociales te voy a hacer un análisis y no te voy a cobrar ¿verdad? y como te digo ese es un aporte que yo doy a la comunidad les enseño ideas incluso tengo estudios del foro económico mundial y de otras organizaciones para que veas qué es lo que está en tendencia qué es lo que genera o lo que quiera el mercado y eso te puede ayudar adelante compañera Milagro adelante bueno yo desde el punto de vista de cliente o sea no necesitaría ver tu página pero yo soy de las personas que no te compraría una cartera formal porque yo no tengo como ese ya no cargo ese lucro ¿verdad? soy más a la deportiva pero porque tampoco nadie me ha ofrecido algo para que vuelva a las carteras entonces y estoy consciente que no debo descuidar mi imagen pero cuando yo no te vendo carteras te haces sobre tu imagen con aquel objeto producto que te gusta entonces tal vez fuera en torno para hacer la diferencia ¿verdad? no te vendo carteras te asesoramos cómo tener buena presencia en el no sé cuando llegas a tu reunión entonces los contenidos en TikTok en las redes sociales podrían ir por aquí bueno y el bolso rosa ¿con qué puedes combinarlo? con la carbata no sé qué para eso obviamente yo no es mi área ¿verdad? pero creo que a mí me encantaría como clienta que me que me pudieran asesorar que con la ropa que tengo ¿cuál sería el mejor bolso? ok dice aquí la compañera Nancy que mande sus redes sociales al grupo dice o aquí al chat entonces si ven todos te podemos dar una idea ¿verdad? ¿sí? no te limites ¿verdad? ahorita como te digo por el tiempo nosotros con gusto incluso a mí me escriben mire fíjense que mi emprendimiento es de tal cosa entonces mande sus redes sociales y como les digo incluso ahorita se me acaba de venir una idea usted puede hacer un emprendimiento relacionado a la cultura o sea no te vendemos no te vendemos cartera ¿verdad? sino que para que lleves digamos al salvador en el corazón y puedes vender algo cultural ¿sí? incluso yo estudié gestión cultural y te digo o sea se vende o sea como no tienes idea la parte cultural hay un emprendedor aquí en parece que en la multiplaza que igual ganó una beca para Estados Unidos incluso fue mi compañera en Wildlife que es una red de emprendedores y te digo ¿sí? entonces ella le apoyaron y ella lo que hizo fue combinar la parte del diseño con la parte cultural y te digo fue bastante interesante y te digo usted puede servir yo igual te puedo mandar el testimonio de ella las entrevistas para que veas que alguien con poco conocimiento o sea puede llegar y todos tenemos esa misma capacidad ¿sí? ok compañera Nancy ¿cuál considera que fue el aprendizaje? quizás tener claro cómo poder posicionarme porque a mí si eso se me ha costado yo lo he hecho solita para mí todo esto es nuevo y me ha costado muchísimo pero poco a poco he ido aprendiendo y pues ahora veo que me falta muchísimo por hacer en mis redes pero pues ese ha sido mi aprendizaje de este día ¿verdad? poder hacer el ejercicio ya a nivel personal con mi emprendimiento ok excelente compañera Roxana hizo el proceso con nosotros cuéntenos sí si lo hice pero igual lo copian el cuerno ¿verdad? ok como usted lo había como se lo había hecho bueno lo que aprendí ahora es que cómo poder montar un negocio y darle a la gente al público lo que necesita pues ok excelente bueno quizás con eso finalizamos pues sin antes agradecer su asistencia yo les recomiendo ¿verdad? que practiquen lleven esto a la práctica incluso miren el video ahí tienen más de quizás más de 30 estrategias ¿verdad? para adquirir sus primeros 25 clientes miden otras oportunidades como les digo marketing digital se está reinventando y como les digo muchas de las herramientas que nos enseñan ¿verdad? son buenas pero están o sea la realidad ya cambió ¿sí? el mercado está a un nivel que no se imaginan que ahorita imagínense que esto de los procesos que les estoy enseñando ya lo hacen herramientas automatizadas ¿sí? herramientas en tiempo real que a ustedes los dejaría ¡wow! entonces incluso yo incluso ya estoy dando clases de eso ¿verdad? esos son temas un poquito más avanzados pero como les digo a nivel personal pero la idea es que ustedes comprendan esas bases que ustedes se abran a la nueva conciencia de la nueva realidad del marketing digital de la web 3.0 y van a ver bondades van a ver resultados si nos transformamos yo les digo que el país puede cambiar puede haber más oportunidades y claro pues mejoramos la calidad de vida tanto de nosotros de nuestro entorno de nuestras familias y de nuestras comunidades bueno entonces nos vemos el día de mañana con otra con otra interesante sesión así que muchas gracias y que tengan una bonita noche nos vemos buenas tardes buenas tardes Adiós. Adiós.